¡Seludos, elouda gente! Regresamos con las adivinanzas, espero que esta vez acierten porque las acompañara la suerte. Y como para empezar de nuevo, vamos por las caritas, adivínenlas comiendo papitas. Pero esta vez no llames a tu abuelita y mejor tómate la sopita. Así que empecemos. Skin número 1, espero que este reto para ti no sea tan duro. ¡Aquí tenemos a Rush infectado! Cualquiera diría que está fácil, pero ten cuidado, hay una trampa en las opciones de respuesta. ¡Vamos! Adivina compañero, te quedan 5 segundos. ¡Exacto! Es la opción 4, Rush infectado. ¡Je! Te la dejé un poco complicado. Vale, vale, lo has adivinado. Veamos si en la siguiente podrás lograrlo. Skin número 2, veamos si esta vez tu cerebro no hace parte en 2. Aquí tenemos a Tigre, no está complicado, así que quédate relajado. ¡Ojo! Este Tigre no está infectado. ¡Vamos amigo! ¡Piensa! ¡Piensa! Solamente tiene 5 segundos. ¡Exacto! Es la opción 7, Tigre no infectado. Vale, vale, hasta ahora no me has decepcionado. ¡Alto, alto! Este video aún no se ha terminado. Antes de ir con las siguientes skins, les quiero dar un consejito. Miren esta delantito. Inicio de paso publicitario. ¡Sip! Ahora pongo anuncios en mis videos. Hola gente de YouTube, aquí DekuSan. Hoy les traigo una gran noticia. Así es gente. Y esta noticia es que ya se pueden volver miembros del canal. Así es. Y ojito cuidado que son 4 niveles. Así es gente. Y esos 4 niveles tienen unos beneficios demasiados facheros. Así es. Por ejemplo, uno de esos es que les puedo aceptar la solicitud. También les puedo dar spoilers de los videos que voy a subir. Y también les puedo enseñar trailers de los videos que también voy a subir. Gente, estos trailers que voy a subir solamente son para miembros del canal. Así es. Ojito cuidado con los beneficios gente. Por ejemplo, miren este vidazo que se viene. Ojito cuidado. Y también podrán ganar estas insignias de lealtad que son demasiadas facheritas. Y también van a poder usar estos emojis que son demasiados chulos en los directos. Y ya saben gente. Unanche a los miembros del canal. Oferta por tiempo limitado. Ahora sí, sigamos con el video. Vaya, vaya. Adivinaste el tigre. Veamos si la siguiente skin no te deprime. Skin número 3. Veamos si esta vez no te das 3. Vaya, vaya. Tenemos el cocodrilo. Veamos si esta vez te mantienes tranquilo. Alphys el cocodrilo. Piensa bien. Solamente te quedan 5 segundos. Correcto. Es la opción 4. Alphys el cocodrilo. Vale, vale. Me alegra que hayas acertado en la skin anterior. Pero la siguiente skin es nueva. Y te voy a poner a prueba. Skin número 4. Por favor, ya deja encerrarte en tu cuarto. Aquí tenemos a Panda Infectada. Pero cuidado, piénsalo bien. Hay muchas imágenes relacionadas. Vamos. Solamente tienes 5 segundos. Exacto. Es la opción 3. Panda Infectada. Pero cuidado. En la siguiente skin la cosa se pondrá más complicada. Skin número 5. Esta skin te va a dejar pensar hasta el domingo. Aquí tenemos a Willow. No tengo ninguna rima. Pero tranquilo. Ya casi estamos llegando a la cima. Piensa. Solo tienes 5 segundos. Exacto. La número 6. Willow. La villana. Con esto cerramos. Hasta la próxima semana. Bueno, gente. Eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado mucho este video. Pero, pero, pero. Antes de irme les quiero recomendar a que se unan a mis miembros del canal. Que hay demasiados beneficios y son muy, pero que muy chulos. Y bueno, pues. ¿Qué esperan? Unanse a los miembros del canal. Y, gente. Antes de irme también les dejo acá un video. Que está epicardo. Y por acá se podrán suscribir al canal. Bueno, gente. Ahora sí, aquí me despido. Poma de humo. Coman frutas y verduras. Ahora sí. Bye.